Vamos a empezar la noche literaria azul. Leer es como voltear la noche, llenarla de faroles y atrapar estrellas en la lluvia imaginaria. Buenas noches, respetables amigos de la lectura. Celebramos la tertulia de marzo con un consagrado médico y escritor. El doctor Julio es asignado socio honorario del programa sociocultural Siembra de Lectores, capítulo de Aguadulce. Damos inicio al programa con la palabra de nuestra fundadora Rosemary Tapia del capítulo a nivel nacional de literatura. Buenas noches. Es el aniversario número 15 de Cocle Siembra de Lectores, el capítulo de Cocle, bajo la coordinación de Aura Méndez de Canón. Saludo a Olga Tapia, coordinadora de Azuero, y a Laura Nieto de Chiriquí. La organización en pleno de siembra de lectores se complace en presentar a uno de los médicos más prestigiosos de Azuero por su profesionalismo y por su ética. El escritor Julio Suárez conversará sobre su ensayo Historia y evolución de la medicina, humanismo y filosofía. El doctor Suárez hace una extensa investigación. El lector lo percibe. La critica a la práctica médica deshonesta sin concesiones. También denuncia el negociado de los medicamentos por las empresas farmacéuticas. Alto precio, soborno. Hace un recorrido histórico de las diferentes etapas de la medicina desde la prehistoria hasta nuestro tiempo. Sus reflexiones son certeras. La venta de los medicamentos se ha convertido en un mercado y el paciente en un cliente, donde se desnaturaliza la relación médico-paciente provocando un deterioro de la pensión médica. Afirma que el médico debe expresar afecto por el paciente. El más alto grado de la medicina es el amor. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, a todos los escritores, especialmente al Círculo Lectores Milenio, a la familia del doctor Suárez, amigos de afuera y lectores panameños. También reiteramos la asistencia de la licenciada Olga Melisapia, analista cultural para América Latina, comunidad con arte para el mundo. Tenemos aquí a nuestro socio honorario Ilde Sucre, todos los compañeros Milenio. Así que, bienvenidos a todos. Seguimos con el programa esta noche. Pues ya, oficialmente, esto ha sido para nosotros un honor que el doctor forme parte como socio honorario de nuestro grupo literario que tiene 15 años. Para nosotros un honor, bienvenido, doctor Suárez, a la familia de siempre lectores. Damos inicio al programa con el libro Historia y Evolución de la Medicina, Humanismo y Filosofía de la Autoría de Julio Suárez Martínez. Las palabras bienvenidas, las palabras bienvenidas por Rosmery Tapia. Ya, Rosmery. Ya, ya las dices. Rosmery, ¿algo más? Solamente que el siembro de lectores se siente honrado. No solamente por tener un nuevo miembro que además es escritor, sino por el prestigio que tiene en toda la república el doctor Julio Suárez. Excelente. El lector le roba luz a cada estrella y edifica un mundo real y onírico y se queda con una copa llena de perlas en el mar de su casa. Iniciamos el programa formalmente, damos inicio. Invitamos a la artista y pintora Sonia Grego Ramos para que nos hable brevemente sobre el aporte del placer estético de la lectura. ¿Para qué lees? Por deseo de aventuras, por curiosidad de un libro de boga, por quemar el rato, para conciliar el sueño o para disfrutar el oasis de la lectura. Todo ello suma a crear el hábito de leer con disciplina y nos forja como lectores ávidos. Vivimos un mundo vasto en conocimientos y de avanzada tecnología. La informática ha roto paradigmas y lo que se lee hoy mañana tiene otro nuevo enfoque. Pero al final nada se compara con tener un buen libro entre manos. Cuando uno decide leer por placer, hay una fuerza interior que toca la puerta. Hay que abrirla para que no sigamos escuchando ruidos sordos. Este es el momento de explotar el entusiasmo para leer libros que dejen un placer estético positivo. Es recomendable también acercarse a personas cercanas que han leído más que nosotros y nos platiquen acerca de los contenidos de una obra. Seguramente seremos más confiados en la escogencia de una lectura. Los libros marcan al lector y dejan huellas. Los libros tienen enigmas que incumplir. Cada vez algo impacta y uno no vuelve a ser la misma persona. El mundo conspira a tu favor cuando un libro llega en tus manos. Club Milenium. Gracias. Gracias, Sue. Sabemos que el doctor Julio Suárez tiene un perfil bastante amplio, impresionante. Pero tenemos un breve extracto que lo va a comentar nuestro compañero Milenium, el poeta Ronald Medina, estudiante de medicina. Adelante, Ronald. Buenas noches a todos. Para mí en esta ocasión es un real placer. Está velada. No quiero dilatar más esta presentación. Así que voy a comenzar a hablarles un poco acerca del autor al que estamos reconociendo en esta noche. El doctor Julio Vicente Suárez Matiz nació en Bogotá, Colombia, el 21 de abril de 1937. Realizó estudios de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se recibe como médico cirujano en el año 1963. Sus estudios de posgrado lo hizo en el Hospital San José de Bogotá, donde se entrenó y fue acreditado como especialista en urología en 1966. Inició el ejercicio de su profesión y especialidad en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Llega a Panamá en 1967 y tras cumplir con sus dos años de internado, se incorpora a la Caja de Seguro Social como médico urólogo en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, donde serviría ininterrumpidamente durante 30 años para al fin jubilarse en 1999. Miembro de la Sociedad Colombiana de Urología, de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José y de la Sociedad Panameña de Urología, este insigne médico ha sido laureado en muchas ocasiones y aunque podríamos explayarnos esta noche hablando sobre ellas, destacan sin duda distinciones bien habidas como aquella que recibiera de parte de la Sociedad Panameña de Urología y por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá por su inestimable servicio como médico y por su valiosa contribución a la urología panameña en la formación y en el entrenamiento de médicos residentes internos y estudiantes de medicina. Aunado a ello, el doctor Julio Suárez cuenta con una vena literaria muy prolífica de la cual habla mucho mejor que yo, por supuesto, sus artículos y sus cuatro libros publicados, de los cuales Historia y Evolución de la Medicina, Humanismo y Filosofía es el último. Es un enorme privilegio introducir de esta manera no solo a un autor admirable sino que como estudiante de medicina de la Universidad de Panamá a uno de nuestros maestros, aun cuando ya se haya retirado de las unidades formadoras. También, juntamente conmigo, compañeros estudiantes de esta carrera, quienes estoy seguro me acompañan esta noche en este reconocimiento al doctor Julio Vicente Suárez Martínez. Muchas gracias. Excelente, Ronald. Continuamos. A continuación viene la portada del libro Historia y Evolución de la Medicina, Humanismo y Filosofía, comentada por el médico pediatra Cristóbal Canoa y también artista plástico principiante. Muy buenas noches a todos. En relación a la portada del libro Historia y Evolución de la Medicina, Humanismo y Filosofía, del autor doctor Julio Suárez, podemos apreciar en el centro de la misma portada una obra pictórica del buen samaritano del renombrado pintor suizo Ferdinand Hodler. Apreciamos la acción de Humanismo, donde un samaritano ayuda a un enfermo en la calle. La obra en la portada es muy atinada con el contenido del libro. Se refleja la misión de servir. El resto de la portada está conformada por rectángulos de diferentes tamaños con diferentes tonos de color azul, verde y marrón claro. Podemos pensar que el azul refleja la confianza y libertad del escritor en su obra. El verde es un símbolo que denota esperanza en caso que nos ocupa la salud. El color marrón claro, a mi parecer, nos transmite luz en su obra y credibilidad en cuanto al tema del autor. Gracias. El mensaje de la contraportada del libro por nuestra querida compañera Milenium, la profesora Berly de León. Buenas noches a todos. De la contraportada del libro de la historia de la evolución, humanismo y filosofía del doctor Julio Suárez, el más alto grado de la medicina es el amor. El amor enseña a tal arte. Sin amor no se puede ser médico. Charlar y decir cosas agradables es tarea de la boca, mientras que servir y ser útiles es tarea del corazón. Por el corazón se forja el médico, que lo insta a hacer el bien y evita hacer el mal. Muchas gracias. Gracias Berly, excelente. Continuamos. Tenemos una breve reflexión sobre la obra. El libro ha sido evaluado, analizado por una distinguida escritora del grupo de nosotros, la escritora Mirla Lina Díaz. Así que invitamos a la escritora Mirla para que nos haga su análisis sobre la obra. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos tratando sobre la obra de la historia y evolución de la medicina, humanismo y filosofía, que tuve la maravillosa oportunidad de leer y comentar en una tertulia anterior. Hoy le estamos dedicando completamente a su obra y quiero expresar lo siguiente. Hoy, como nunca antes, sus opiniones vertidas en este libro cobran vigencia ante los últimos desafortunados acontecimientos. Con toda la autoridad moral, profesional y ética que le caracteriza, se antepone a los hechos bochornosos que el actual gobierno aupó para graduar médicos que no cumplían con la formación requerida para ejercer un trabajo en el que la vida o la muerte de un paciente está en riesgo. Él nos dice en su libro, abro comillas, debemos preocuparnos por la formación de los nuevos profesionales de la salud, a quienes se les debe insistir en el aprendizaje de las virtudes éticas y morales, como el humanismo, el respeto, el bienestar, la justicia, la responsabilidad, la amabilidad, la bondad, la comprensión, el tacto y otras que seguramente podrán recuperar la imagen del profesional de la medicina. El Estado y en especial los ministros de educación y de salud deben poner límites con decisión y entrega a aquellas universidades que priorizan lo económico y la rentabilidad a la capacitación académica y profesional de los futuros profesionales. Cierro comillas. Opinión, producto de su excelente formación académica, sus fuertes convicciones cívicas, éticas y morales, y sobre todo su vasta experiencia. Nueve estas clases de atentados con la creación de una ley para reconocer como médicos a estudiantes menos que mediocres rebajando evaluaciones mínimas propias de un pésimo estudiante, sin importarles las fatales consecuencias que dichos estudiantes traerían consigo al atender seres humanos que le estarían confiando sus vidas a incapaces con idoneidad médica. ¿Cómo pretender que un pésimo estudiante de medicina puede tener ética y moral cuando se presta para esta patraña, burlándose de sus compañeros estudiantes que sí se preparan para hacerlo y de sus profesores a los cuales tendrían que tratar de colegas cuando carecen de autoridad moral para hacerlo? ¿Qué inconsciente lo nombraría en un hospital, centro de salud o clínica exponiéndose a futuras demandas por la mala praxis médica? Lo peor de todo es el desprecio a quienes en busca de salud tengan que confiarle su vida, la de sus hijos, padres o familiares. Sería interesante saber los nombres de los graduandos que aprovechando semejante exabrupto legal lograron ser reconocidos médicos. La gran competencia entre las farmacéuticas se me antoja aberrante y el que ningún gobernante a nivel mundial señale a los causantes de tantas desgracias e inicie acusaciones formales resulta realmente asqueante. Definitivamente el doctor Suárez Martíz en esta obra se adelantó a los hechos y sus escritos cobran actualidad hoy. Felicitamos al doctor Julio Vicente Suárez Martíz, a su esposa y compañera Aurora, como al resto de su familia. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Mirla. Continuamos Con un fragmento del poema Misión de Servir en honor al autor y su libro Luchar a brazos llenos con el mito de la muerte Es su misión titánica y de rutina Por ello su alma se viste de acero desafiándolo lo funesto Su alma ruge de placer al doblegar y enderezar los enlabones de vida con corazón y ciencia amada Lo convertirán en un ícono humanístico Por un simple placer Servir con el corazón desnudo O al apostolado de luz Con llama propia Serena y fuerte Fragmento de Misión y Servir Continuamos con el programa Tenemos una prosa Del buen samaritano Es un extracto del libro A continuación la doctora María Teresa Montejo Lectora Milen Buenas noches, ¿me oyes? La narración comienza cuando un doctor de la ley Le pregunta a Jesús Con ánimo de ponerlo a prueba ¿Qué debía hacer para obtener la vida eterna? Jesús En respuesta Le preguntó al doctor Que está escrito en la ley del Moisés Cuando el doctor cita la Biblia Y precisamente Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Deuteronomio 6.5 Y la ley paralela Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Levítico 19.18 Jesús dijo que había respondido correctamente Y lo invitó a comportarse En consecuencia En ese punto Queriendo justificar su pregunta El doctor preguntó a Jesús ¿Quién era su prójimo? Y Jesús le respondió con parábola El amor La atención La dedicación El servicio Y el esmero en la atención del enfermo Demuestran la sabiduría Que se debe tener En el acto médico Doctor Julio Suárez Gracias doctora Montenegro Continuamos Tenemos unos breves fragmentos Por nuestros compañeros Millennium Tenemos al ingeniero Tenemos a La artista Andrea Saavedra Primero que nada Vamos a llamar a Andrea Saavedra Y le damos la cordial bienvenida Es una nueva Sofía Ella es Escritora Y música Bienvenida Andrea Bueno Andrea es Nieta de la escritora Mirla Y del poeta Juan Aguilar Bienvenida Si están correctamente Bueno primeramente Quiero darle las gracias Por la invitación Al grupo literario Millennium Del programa sociocultural Siembra de lectores De la escritora Rosemary Tapia Este Y también me gustaría mucho Agradecer a la escritora Aura Méndez Que es moderadora Del programa Millennium Y también Enviarle un fuerte abrazo A mi amada abuela Se adelantó un poco A leer Un extracto De lo que me correspondía Pero no importa Aquí lo repetimos Lo bueno siempre Es que se puede escuchar doble Así que Dice Del doctor Julio Suárez A su vez Debemos preocuparnos Por la formación De los nuevos profesionales De la salud A quienes se les debe insistir En el aprendizaje De las virtudes éticas Y morales Como el humanismo El respeto El bienestar La justicia La responsabilidad La amabilidad La bondad La comprensión El tacto Y otras Que seguramente Podrán recuperar La imagen Del profesional De la medicina El Estado Y en especial Los ministerios De educación Y de salud Deben poner límites Con decisión Y interés A aquellas universidades Que priorizan Lo económico Y la rentabilidad A la capacitación Académica Y profesional De los futuros Profesionales Y una cita De René Favaloro En cada acto Médico Debe estar presente El respeto Por el paciente Y los conceptos Éticos Y morales Entonces La ciencia Y la conciencia Estarán siempre Del mismo lado Del lado De la humanidad Y bueno Pues quiero agradecer El espacio Y enviarle Un fuerte Abrazo A todos Los que están Participando Y bueno Muchas gracias Por la invitación Bienvenido Un honor Contar contigo Andrea Muchas gracias Continuamos Damos la bienvenida También a A la Directora Coordinadora Aquí del grupo Aventurera De la tercera edad Miriam De León Y al doctor Gabriel Herrera Socio milenio Bienvenidos También Continuamos El ingeniero Kervi Fernández No sé si Tenga Consiguió Señal No tiene audio Continuamos Entonces Con la doctora María Teresa Schover Mayra Loaces Y el de Sucre Bueno Permítame Jefe Felicitarlo Por esta obra Que nos Imaginamos Las largas Horas Invertidas Para hacernos Este paseo Por el recorrido De la historia De la medicina Y sus aspectos Filosóficos Y humanísticos Se disfruta Especialmente Esta obra Para los que Hemos estado Desde adentro Y hemos tocado Todas las aristas Que esto Conlleva Me dio Mucho gusto Ver que En su Dedicatoria Incluyera A los Pacientes Que en realidad Al fin y al cabo Son la razón De ser De nuestro Existir Como médicos Súper Muy Pero muy Atinado La escogencia Del maestro De maestros El doctor Y amigo Leopoldo Santa María Patólogo Compañero En Chiteré Por muchos años Lo que tenemos El honor De conocer Al doctor Quien Prologó Esta obra Sabemos La agudeza De su Pensamiento Crítico Poseedor De una Mente Brillante Y difícil De convencer Si no está Convencido Así que Los felicito Los felicito A los dos Estoy muy De acuerdo Con sus Consideraciones La evolución De El aspecto De la Medicina El deterioro Que ha Sufrido Creo que Ha ido Un poco Más Rápido De lo que Nosotros Hemos Podido Digerir Pero Como todo En la Viña Del Señor Cada Día Más Numerosa Hay De todo Hay Lo Bueno Y Hay Lo Malo Y Pues Siempre Somos Felices Al Enseñar Al Transmitir Y es Lo que Mantiene Viva Nuestra Esperanza En el Futuro De la Medicina Por ahí Vi A mi Amigo El Doctor Publio Cortés Al que Le mando Un fuerte Abrazo A A todos A todos Es Amigos Buenas Noches Un Abrazo A Todos Gracias Gracias Doctora Bueno Continuamos Tenemos Un Panel Breve De Milenium Para Una Entrevista Hilde Sucre Y Mayra Lo Haces Para Que Le Hagan Pues Su Entrevista De Vida Al Doctor Suárez Muy Buenas Noches A todos Los Saluda Mayra Con Mucho Cariño Siempre Es Un Placer Encontrarnos Aquí Una Vez Al Mes Por Ahora Especialmente Un Saludo Al Doctor Suárez Es Es muy Importante Siempre Que Quede Por Escrito Lo Que Sucede En El Mundo Así Como En Las Familias Que Yo Soy Siempre Estoy Pendiente De Anotar De Hacer Una Historia Familiar Así También En Este Caso Que Usted Se Ha Dedicado A Tomar Todas Estas Notas Para Las Actuales Y Las Futuras Generaciones De Médicos Administrativos Y De Personas De Buen Corazón Que Quieren Lo Mejor Para La Sociedad Panameña Pero Que De Alguna Forma U Otra No Sé En El Camino Van Cogiendo Otras Vías Que No Son Las Adecuadas Le Decía Yo Ahorita Yo Realmente Quiero Obtener Este Libro Porque Tengo Mi Sobrino Nieto Que Está En Tercer Año De Medicina Yo Quiero Que Lo Tenga En Su Biblioteca Como Un Referente Para Cualquiera Situación Que Se Presente Porque Porque Me Parece Que Es Muy Importante Tener La La Información De Una Persona Tan Sabia Como Usted Y Que Ha Tenido La Experiencia También En El Interior De La República Porque Porque A A A A Dejan Por Acá Por El Interior Cuando Somos Realmente Una De Las Partes Más Importantes De Todo El País Le Agradezco Mucho Doctor Y Los Saludos Nuevamente A usted Y A todos Los Invitados Creo Que Algunos Son Familiares De Usted Mucho Gusto En Tenerlos Aquí Con Nosotros Muchas Gracias Ahorita Con Hilda Sucre De Pane De Entrevista Sí Buenas noches ¿Cómo están Todos? De verdad Que Que Bueno Volverlos A ver Tiempo Que No Participaba Yo De Las Tertulias Un Poco Ocupado Bueno El Trabajo No No Descansa Ustedes Saben Ustedes Son Escritores Ustedes Saben De Esto La Mente Está 24 7 Trabajando Y Los Artistas Somos Así También De Verdad Que Felicitar A Doctor Suárez Un Honor De Verdad Tenerlo Aquí A Esta Eminencia ¿No? Y Admirador De De Su Traitoria De Verdad Que Impresionante Ahora que Escuché La Traitoria Del Doctor De Verdad Que Impresionante Y Muy contento De Tenerlo Aquí En El Grupo Así Que De Nuevo Un Placer Volverlos A Ver Y Disfrutando Aquí Disfrutando Aquí Estoy Disfrutando De La Tertulia Como Siempre Un Abrazo Y Éxito Al Doctor Suárez Tenemos Aquí También A Miriam De León Y Gabriel El Doctor Gabriel Si Quieren Comentar El Panel Sí Hola Buenas Noches Primero Disculpen Que había tenido La cámara Apagada Un ratito Que estaba Atendiendo Otra cosa Estaba Simultariamente Pero Escuchando La conversación Doctor Suárez Buenas noches Buenas noches A todos La verdad Que He tenido El placer De Leer El libro Del Doctor Suárez Hace Unas Semanas Había estado También En la otra Presentación Que me había hecho Del libro Y De verdad Que Quedé Muy Interesado Y Fue Realmente Muy Emocionante Para mí Como Médico Leer Este Libro Médicos Una Forma De Presentar El resumen De Cómo Ha ido Cambiando El pensamiento A través De la historia Del pensamiento Médico Como Incluso Estaban Disgregados Un poco El asunto De la parte Clínica De la parte Quirúrgica Y Todo lo demás Y cómo Ha ido Cambiando El pensamiento Y Realmente Fue muy Divertido Para mí Recordar Todas Estas Cosas Que Aprendiste Los nombres Familiares Que Te Acordaste De puntos Específicos De la Lectura Y Pero Creo Que A mí Lo que Más Me Llamó La atención Al final Bueno Para no Ser tan Extenso Es algo Que Emilia También Comentó Y Fue Esta Parte De Enseñarle El Humanismo Y El Humanitarismo Y Me Encantó Hacer La Diferencia En eso A los Estudiantes De Medicina Porque La Verdad Que En Este Punto Y En la Sociedad Actual Que Tenemos Incluso Los Jóvenes Que Están Recibados De Medicina Ya No Sienten Tanto No No Ves Como Ese Compromiso Un Poco Con El Paciente Y A veces Te Sientes Tú Un Poquito El Bicho Raro Cuando Estás Atendiendo Y Tratas De Preocuparte Un Poquito Por Lo Que El Paciente Piense Lo Siente Y Fue Realmente Reconfortante A mí Personalmente Pues Leer En Su Libro Que Digamos Que No Es Tan Mal El Sistema Pero Si La Parte De Las Desventajas Que Usted También Les Presenta En Su Libro Que Se Está Invadiendo Incluso En la Atención De Salud Así Que Ahora Que He Terminado De Leer El Libro Muchas Gracias Por Hacer Esta escritura Yo lo voy a Recomendar Que Estoy Con Mucha Terminología Tratarse Medicina Tiene Una Una Manera Muy Fácil De Entenderla Y Su Punto Se Se Da A Conocer Muy Claramente Gracias Por Hacer Este Tipo De Obras De Verdad Que Para Nosotros Es Muy Reconfortante Para mí Como Médico Y Bueno Felicidades Y Bueno Disfrute La Noche Es Para Usted Y La Verdad Que Bien Merecida Gracias Gracias Bueno Bueno dejamos la tribuna abierta para los que quieran hacer alguna consulta, una entrevista al doctor, bienvenidos Y buenas noches, saludos a todos, me complace mucho estar esta noche aquí con la eminencia que tenemos esta noche al doctor Suárez, he seguido su trayectoria, un excelente médico, y cosas que ya poco se ven, desgraciadamente así está la humanidad pues, que vamos a hacer, pero me gusta que deje esas obras para que las nuevas generaciones cambien su rumbo, Lo que está un poquito desviado, porque como aquí hay jóvenes médicos, sigan ese camino, porque es el mejor, no hay mejor satisfacción, que servir, porque si fue Jesucristo vino a servir, no vamos a servir nosotros, verdad, y servir para bien de la humanidad, porque la medicina ahora se ha vuelto muy capitalista, el médico, la persona estudia por lo que va a ganar, como médico, pero no por lo que va a ganar, 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 porque la verdad es que yo me regocijo en estar esta noche aquí con todos ustedes, porque el doctor con su libro va a dejar algo legado en esta juventud que está por, por graduarse, los nuevos galanos que se van a graduar, que imagínense todo el revolcón que hay en el país, con eso de las bajas notas, Imagínense cómo está encaminado, y esto va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a que se corrija las cosas que están haciendo mal, muchas gracias, me complace estar aquí con ustedes, es un placer, y muchas, muchos saludos y muchas felicidades del doctor Suárez. Gracias, Miriam, coordinadora de Grupo Azabapea, tercera edad. Ahorita yo quiero hacer un comentario, y una pregunta, yo quiero preguntarle a mi amigo, el escritor, porque ya yo reemplacé lo del doctor por escritor, tiene cinco obras, Julio Suárez, como se siente él, ante la acogida que ha tenido su libro, que en un inicio, mucha gente por temor, lo puso a un lado, otros porque se sentían confrontados, como se siente él, ante el apoyo que le ha, que le hemos brindado, y el entusiasmo de sus lectores, al leer este ensayo. Excelente, Ros, bueno, aquí tenemos a Juan Aguilar, que también es escritor, y cualquiera que quiera hacer alguna entrevista al doctor, con mucho gusto, adelante. Los medios, te quiero decir lo siguiente, que después de experimentar una frustración muy grande, en cuanto a concurrencia, quiero decir, porque si fueron cinco médicos, no fueron seis médicos, quiero decir que la concurrencia fue pésima, pero la participación fue buenísima. En esa reunión, escuché los conceptos de amigos, de profesores, de colegas, de profesionales, y me dieron el apoyo necesario. Todo lo que dijeron era, a favor mío. Mi esposa tuvo un momento de frustración, al decir que experimentaba unos deseos de casi llorar, por ver la concurrencia que hubo. Pero yo le dije que no, que uno necesita pasar por dolores, por problemas, para poder surgir y disfrutar la felicidad. Esa es una experiencia que quiero decir, y me van a perdonar, si me quiebro esta noche. Hace 50 años, más o menos, mi papá ingresó a la clínica hospital grave de una leucemia mieloide aguda, en Bogotá, Colombia. Cada vez que entraba yo al baño, lloraba, y pedía a Dios que se los llevara pronto para que no sufriera. Hasta que una noche, hasta que una noche, empecé a haber entendido el sentado de familia. Muchas gracias. 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 Posteriormente, a una hija, aquí en Panamá, un famoso médico, neurólogo, neurocirujano, le dijo a mi esposa que tocaba hospitalizar a mi hija para operarla porque tenía neurinomas acústicos bilaterales. Y que la iban a operar. Yo le dije a mi esposa, no, yo voy a hablar con ella. Fui a hablar con él y le pregunté, disculpe, si usted fuera el papá de esa muchachita, ¿qué haría? Me la llevaría al mejor lugar del mundo. Y me dio como cuatro o cinco lugares y el más asequible fue en Caisville. El doctor Albert Rotten la vio y resulta que no era ninguno de los neurinomas acústicos bilaterales, sino un problema viral. Aquí le hubieran abierto la cabeza. Y el último fue con mi esposo. Estaba con unos dolores fuertes. La vieron médicos del dolor, distintos médicos. Le hicieron todo tipo de trabajo. Incluso le hicieron, pusieron anestesia local, fue traumática. Y al no mejorar, nos recomendaron que fuéramos a Panamá a ver al doctor. A un cirujano anestesiólogo, especialista en dolor. Preto, el doctor Preto. El doctor Preto, solamente con preguntarle, le dijo, usted tiene una fibromialgia. ¿Quién la vio allá? Le dije el nombre del médico. Y él me dijo, mi estudiante, mi alumno. Él nos dijo. Eso no tiene razón. Entonces, eso quiere decir que uno debe pasar por problemas difíciles en la vida. Para después, valorar verdaderamente la felicidad. Eso es lo que me ha sucedido a mí también con este libro. Y todos los que hablaron, pidieron conceptos. Desde Rosemary, hasta la última persona que habló. Que fue el doctor, el doctor Herrera. Rivera. Herrera. Y el doctor Rivera, bueno. Que resulta, ellos resumieron perfectamente el libro. Y lo que, una de las cosas que me agradó, es que la, como yo se lo he dicho al doctor Santa María, el prólogo del libro, es la base de ese libro. Y lo que, una de las cosas que me agradó, es que me agradó, es que me agradó. Y la de las cosas que le dieron. Sí,л Y, Y, Todos hablaron la realidad de ese libro. Me agrada que hayan captado los deseos que hicimos imprimir en ese libro. En especial, la forma como las empresas farmacéuticas, la medicina corporativa y las empresas de salud. Se han apropiado del acto médico a favor de ellas y en contra del paciente. Para ellas lo importante es el beneficio económico y la codicia. Tengo aquí cerca de unos 30 a 40 artículos donde incluso premios Nobel de la medicina y otras eminencias dicen que la industria farmacéutica es la empresa que más ganancia tiene. Inclusive por encima de la venta de armas, del petróleo y de los muertos. A base del engaño y a base de la venta de medicamentos y la escasez de medicamentos que forzan ellos. Así como se está pasando ahora, que una empresa farmacéutica paró la compra de no sé cuántos millones de dólares por el Seguro Social por una medicina. Una sola y las otras también quedaron en ese plano de no vender. Y qué pasó con los pacientes que están sufriendo, padeciendo y no están sufriendo la medicina. Por una empresa farmacéutica que se vayan a morir, pacientes, no puede ser. Quiero resaltar lo que afirmaron y dijeron dos o tres personas. Que el humanismo y el humanitarismo es lo que debe formar al médico. Así como la filosofía. Espero que en la evolución, dentro de lo que se pueda lograr, los médicos futuros y los estudiantes de la medicina logren captar que los primeros es la ética y la moral. Y los principios y valores. Les agradezco. No sé si me quieren preguntar algo más en toda la orden. El doctor Santa María a lo mejor quiere expresarse. El doctor Cortés, no sé quién es más. Pero estoy a la orden. Y claro que tienes que llevar el mismo y tienes que respetar la obedecida Aura Méndez y los médicos. Yo quería decirle al doctor, al doctor Suárez, le quiero decir que aquí en Aguadulce hay muchas personas que lo quieren mucho a él. y que han apreciado a través de sus vidas, todo su trabajo, personas que iban hasta Chitré para que usted los atendiera. Y están muy agradecidos de usted. Yo he hablado con varias personas y todos tienen muy buenos sentimientos y mucho agradecimiento por sus buenos servicios. Le quería decir eso porque usted se merece ese reconocimiento sencillo y humilde del pueblo. Así es que, doctor, un abrazo en nombre de toda la gente de Aguadulce. Muy amable, muchas gracias. De eso quiero recordar. Una paciente y una familia de Aguadulce. La familia de León. De León y Méndez. Le atendía a la mamá de todos los años de Aguadulce. Y después de como cuatro o cinco operaciones, se dice definitivamente, a lo último murió. Pero ellos me dijeron, usted la salvó físicamente. Pero le salvó también el alma porque usted permitió y llamó a un sacerdote para que le diera la atención. Y eso no tenemos como agradecer. Ellos me mandaron una nota que me enternece cada vez que la veo. Muchas gracias a la familia de León y a todos los pacientes de Aguadulce que tienen un recuerdo demasiado favorable. Gracias por eso. Yo quisiera aprovechar la ocasión de tener aquí en esta noche al doctor Suárez. Como estudiante de medicina, al igual que otros compañeros que hoy también están en esta reunión de Zoom. Tengo que decirle que una de las primeras materias que enfrentamos nosotros en la carrera, por lo menos en la Universidad de Panamá, es historia de la medicina. De hecho, uno de los más ilustres historiadores en este sentido es precisamente el doctor Luis Cornejo. De hecho, gran parte del curso, si no todo, pues se basa en la obra, en el libro del doctor Cornejo, acerca de la historia de la medicina. Sin embargo, quiero reconocer que usted, a través de este libro, más allá de querer poner en orden o de querer hacer una cronología acerca de los momentos más importantes de la práctica médica o de la evolución de la práctica médica a través de la historia, usted le pone una impronta muy peculiar. Y ojalá y todos lo podamos notar a la hora de leer. Y es esa impronta muy característica de humildad y de servicio. Y creo yo que la historia está precisamente para enseñarnos esas lecciones. Yo quisiera que usted pudiese, doctor Suárez, dar un consejo a esta generación de médicos en formación que, como bien dijo la señora Miriam, que me antecedió, está enfrentando hoy nuevos retos, nuevos desafíos, está siendo sometida a presiones inclusive económicas y políticas. Pero más allá de eso, doctor Suárez, nos gustaría escuchar su consejo a esta nueva generación de médicos en formación, como escritor y como médico especialista. La historia de la medicina vacuna. Ese libro relata la forma como los médicos que iniciaron la medicina aquí en el interior nos enseñaron a ser médicos, a tratar a los pacientes, a dedicarles amor, cariño, a que cada paciente que llegue al consultorio lo traten como un ser querido de uno. Como si fuera un ser querido de uno. Como si uno quisiera que le trataran ese ser querido. Lo primero, un saludo. Un abrazo. Ahora, virtual, pero abrazo. Pero esa es la manera como se le hace sentir al paciente que está siendo atendido, que se le quiere, que se le respeta y que se le quiere dar una buena visión. Si uno parte del punto de vista de que cada paciente que entre al consultorio, uno lo trata como si fuera un ser querido, uno va a salir adelante de ese paciente y le va a dar cariño y le va a dar respeto y le va a dar amor. Y como dice el libro, la frase de la medicina es amor. Si en la medicina no hay amor, no hay medicina. Ese fue para hacerlo. Y considero que el cariño, el amor, el respeto, el servicio que le dé a una persona debe sentirlo uno como una verdadera servicio profesional. Mosa, es cierto que sirve el futuro colega de la medicina. Hola, quiero dar mi opinión. Paola. Carlos Miquilato, adelante. Gracias. Felicito al doctor Suárez por su libro y eso me hace recordar que esa crítica sociopolítica de cómo se maneja la medicina en Panamá es muy atinada y además nos hace ver también que la literatura tiene un objetivo. No es solamente o no es realmente presentar una novela de amor porque eso no fue el objetivo de la literatura desde sus principios. En la antigua Grecia, después en Roma y después en la Europa moderna, contemporánea, sino que fue criticar los males de la época. Entonces nosotros vemos que por eso se formaron en Inglaterra los famosos Rhythm Clubs, ¿no? O círculos de lectura, productos de lectura, y cuyo objetivo no era más sino criticar los gobiernos despóticos que existían. Entonces, independientemente de a qué partido pertenezca yo o tú, nosotros tenemos un deber primordial que es salvaguardar no solamente la salud, sino la parte sociopolítica de la comunidad en la cual nosotros vivimos, en este caso, en Panamá. Entonces, reitero mis felicitaciones y también a nuestro club de lectura de Agua Dulce por tan atinada selección. Saludos para todos y todas. Gracias. Gracias, Carlos. Si alguien quiere señalar la despedida final, algún familiar o alguna palabra. Pues, yo me atrevo aquí desde Bogotá, Colombia. Estamos tremendamente complacidos y orgullosos. Somos Cecilia y María Mercedes Suárez. Somos hermanas del doctor Julio Suárez y nos sentimos verdaderamente orgullosas del hermano que tenemos, no solamente por su calidad humana tan grande, su calidad profesional que la hemos visto de cerquita toda la vida, sino por el ejemplo que él nos ha dado como, casi como un segundo padre para nosotros y como un ejemplo de rectitud, de sapiencia, de hermandad y como él muy bien dice, de humanidad. Estamos muy complacidos de poder participar en este conversatorio, muy orgullosos de estar participando desde Colombia y en toda nuestra familia extensa en Panamá y los amigos de mi hermano que son también amigos nuestros. Muchas gracias a todos los doctores quienes han expresado sus experiencias y sus apreciaciones en torno al libro y muchísimas gracias Rosemary por permitirnos participar en este conversatorio y un saludo muy especial para todos desde esta hermana Colombia. Gracias, gracias también a todos los que nos acompañan, así que Rosemary adelante, nuestra fundadora del programa Siembra de Lectores. Para despedir al grupo y decirles que ustedes son parte de la familia de Siembra de Lectores. cada vez que vean una actividad en nosotros pueden incluirse. Siempre van a ser bienvenidos a los familiares al doctor Suárez, a Aurora, mis amigos de toda la vida, sus hermanas, un abrazo a los médicos, doctor Cortés, Santa María, Herrera, a todo el grupo Milenio que nos vemos todos los meses. Mi afecto de siempre, no dejen de asistir porque esto nos mantiene unidos. Gracias y hasta el próximo mes. Gracias.